bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un pequeño vídeo tutorial de los botones del menú en la parte superior derecha está formado por cinco botones el primero el objetivo es bloquear que es la idea la idea es que los menú en este caso el menú de la barra derecha lo que corresponde la forma de visualización los botones de acción y el estado de salud de del deber todo lo que son los frames los los grupos queden desactivados con el objetivo de que ningún usuario otra persona no permitida lo pueda manipular hago clic y me dice que ya está bloqueado significa que yo no voy a poder yo no voy a poder es accionar ningún tipo de botón está desactivado los botones lo desbloqueo no verdad me va a pedir la contraseña recuerden que usted aquí le pueden borrar para que no salga por default le ponen ok en el segundo viene ser la parte de menú completo como saben todo lo que es windows podemos llegar al mismo lugar por diferentes caminos tengo un su menú que es todas las opciones que tiene el pcs puedo minimizar puedo cambiar esta opción nosotros la utilizamos normalmente cuando el cliente necesita es tener dos monitores un monitor que esté trabajando y el otro monitor que esté a un lado de la forma expandida entonces se lo tira se lo lanza se lo mueve esta ventana al otro monitor y el cliente trabaja en su computadora normalmente y en la página el monitor expandido vamos a poder es visualizar las cámaras y la última opción viene a ser es salir cerrar el pcs espero que le haya gustado este pequeño vídeo tutorial nosotros instalamos configuramos asesoramos y vendemos lo correspondiente a el sistema de cámaras de seguridad